Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Plasencia. Bienvenidos a otro video de tu canal y a Miki. En esta ocasión, vamos a viajar hasta los hospitales de Aguascalientes y algunas otras partes de México, porque es conocido, es bien sabido, que en muchísimas ocasiones, personas, llámese doctores, enfermeros, camilleros, vigilantes o incluso pacientes y familiares, les ha tocado ver y ser testigos de algunos sucesos paranormales. Voy a comenzar con algunos relatos que me han hecho favor de llegar a través de mi Facebook Tony Plasencia Locutor. Se los voy a estar compartiendo. Posteriormente, le voy a estar presentando lo que viene siendo algunos relatos de la gente. Así que comienzo con este. Déjame comentarte que en el antiguo Hospital Hidalgo eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Estaba internada una tía y mi mamá la cuidaba. Cuando entra a su cuarto, una pequeña niña como de 8 años a preguntar si querían café y pan. Ellas les dijeron que no, que muchísimas gracias, que más tarde, igual si podían darse una vuelta, con muchísimo gusto, aceptarían el café y el pan. Más tarde, en los rondines que da el doctor, le comentaron acerca de esta niña que había entrado de 8 años a ofrecerles pan y café, cuando el doctor les comentó que era imposible, por la zona y por el horario, que una niña entrara y rondara los pasillos ofreciendo pan. Al día siguiente, hablando con las enfermeras, se enteraron de que esa niña siempre aparecía en todos los cuartos, ofreciendo pan a los que cuidaban a los enfermos. Mi tía y mi mamá juran y perjuran que es real. Déjame a continuación presentarte un video exclusivo que nos hicieron llegar del Panteón de Pabellón de Arteaga, aquí en Aguascalientes. En el video, puedes observar en la parte de arriba, como de derecha a izquierda, en la parte superior, se ve cómo va caminando un niño. Te comento que estas cámaras que captaron a este niño fantasma, son justamente las que están instaladas en el hospital de Pabellón de Arteaga. Después de esto, nos despediremos justamente con una historia de terror relacionada con hospitales. Así que vamos con el video, pon mucha atención, lo vamos a repetir algunas veces, para que no te lo pierdas y puedas ver justamente a este niño, corriendo de derecha a izquierda, en la parte superior del video. Este relato pasó en el HGZ-2 del Seguro Social. Una noche me tocó estar de guardia en el HGZ-2. Yo allí era encargado de vigilancia. Esa vez me tocó hacer el rondín por estacionamiento del exterior y de sótano. Iba apenas a llegar al área de donde está el anfiteatro, lo que es los refrigeradores para donde se metían los cuerpos para conservarlos, mientras de que llegaba tal vez el MP o la generaria, según sea el caso. Entonces, en eso empezó a apagar. Las luces del estacionamiento se apagaron completamente. Ya cuando estaba en la puerta del anfiteatro, tenía que checarlo todo para revisar que todo esté bien y la temperatura y todo tenía que entrar también. Entonces, en eso me paré yo en la puerta y miré hacia adentro, a lo cual estaba una persona allí parada en frente de los refrigeradores, lo cual se me hizo extraño porque pues nadie debía de estar en esa área y menos a esa hora, a las tres de la mañana. Entonces, este... quise prender la lámpara que traía de mano y igual no quiso prender. Esas lámparas son recargables. Se ponían a recargarse en eléctrico, en el área de donde teníamos todo el equipo de seguridad y pues no prendieron, no prendió más bien. Entonces, este... en cuestión esto sería de segundos, no sé. Entonces ya cuando volví a voltear hacia el área donde estaba la persona, este... pues sin explicación alguna ya no estaba nadie. Ya no había nadie ni nada. En ese momento, este... instantes después se prendieron todas las luces y la lámpara, este... jaló. Ya prendió normal. Entonces esto, pues se me hizo extraño porque, vuelvo a repetir, nadie tenía que estar allí, ni por qué, ni familiares, ni... ni ninguna otra persona ajena a esa área. Y... pues esto es una de las cosas que pasa en el GHZ del Seguro Social Nº2. Entonces, este... pues fue una de las cuantas cosas que vi y que yo mismo viví en esos momentos de mi trabajo. Este relato que voy a platicarles es en el mes de noviembre del 2001 yo trabajaba para una compañía de seguridad que estaba... este... en el HGZ2, en la clínica 2 del Seguro Social. Era yo el encargado para ese entonces... pasó de que hice mi recorrido normal, me tocó turno nocturno y como aquello de las 2 de la mañana, 2.58 de la mañana, mi último recorrido era llegar a encamados y hay áreas de que es cirugía, gineco y en el lado de medicina interna a hombres, medicina interna a mujeres y entrando luego, luego, en el primer piso está Cuneros y este relato sucedió ahí en encamados mujeres, de medicina interna mujeres. estábamos pasando novedades con la compañera que estaba en el turno en el área de encamados. En eso se escuchó del lado de cirugía y gineco un lamento muy escalofriante que aún todavía recordarlo me causa escalofríos, pero fue un lamento de dolor muy desgarrante. En eso, este, nosotros ya teníamos de antecedentes que había una persona en fase terminal, una señora, entonces, pero era del lado contrario, era en el área de medicina interna a mujeres, entonces, pues, nada que ver con con cirugía y gineco, pero se escuchó muy clarito y muy tétrico ese grito de dolor de lamento muy fuerte y nos quedamos así, este, pues, congelados en ese momento cuando escuchamos ese lamento. Para esto, ya, cuando nos recuperamos de eso, este, a los tres minutos nos avisaron que ya la persona había fallecido. Fue exactamente en el momento del grito que escuchamos. esta es una de las cosas, de las tantas cosas que pasaron allí y que yo estuve testigo y que yo supe de todo eso. En otra ocasión, eso fue también en el 2001, antes de, fue entre abril y mayo, estaba yo haciendo mi recorrido, igual fue en el área de encamados y llegué y le pregunté a la compañera que estaban encamados que si sabía de quién era una niña que estaba asomándose en el área de coneros, de lo cual le dije que estaba prohibido, que ella sabía bien claramente que no se admitían menores, menores de edad, este, en esa área y menos a esa hora, eran tres días de la mañana, entonces, este, lo cual me contestó que no, que ella no sabía de quién era esa niña y cuando volteamos a ver nuevamente hacia dónde estaba la niña, ya no, ya no la volvemos a ver. Sí, buenas noches, Tony Plasencia, mira, para, para relatarte lo que, lo que te relaté el otro día de la clínica 2, yo era vigilante ahí, yo era el encargado, entonces, ese día, eran, eran como las 8 de la mañana, entonces, yo iba para, para la puerta principal, para la puerta principal y ahí, en un lado de la puerta principal, está afiliación y atrás de afiliación están unos baños, entonces, yo de ahí, fui saliendo de los, de los baños y en eso, una señora me dice, me dice, el señor vigilante, dice, ahí van, van, dos niños agarraditos de la mano con su batita, dice, van brinque y brinque, dice, no se le vayan a escapar, le digo, sí, déjeme, déjeme voy, pero yo, ya en eso, en cuanto di la vuelta, pero también se me vino a la mente, los niños que se aparecen ahí, que andan ahí rondando, lo que es, la puerta principal, los pasillos de, de la farmacia, acá para hemodiálisis, y otra vez acá, a, a este, hacia la puerta principal, entonces, yo rápido, doy la vuelta, y, y, yo no veo nada, yo no veo nada, entonces, yo veo que la señora venía atrás de mí, me dice, sí, míralos, ahí van, ahí van, van, van brincando, agarraditos de la mano, como si fueran a la farmacia, entonces, pero, pero yo no veo nada, entonces, yo, volteo, hacia donde estaba la señora, y ya veo que la señora ya no, no estaba, no estaba a mi lado, entonces, ya ahí yo, me quedé un ratito así, como plasmado, y luego ya, como que me entró un, un escalofrío, y ya me acordé de los niños, dije, pero es que yo no los, yo no los vi, la señora fue la que los vio, pero yo la señora tampoco, y ya no la vi, es más, yo la señora, yo no la, no la alcancé a ver, ni la cara, ni nada, nomás me dijo, ahí van, ahí van unos niños corriendo, pero yo no, brincando, pero yo no, no le vi la cara a la señora, como ve, mira Tony, y déjate, te cuento otro de ahí mismo, de la, de la clínica 2, nosotros ahí tenemos las jornadas, de 24 por 24, entonces, haz de cuenta, yo, yo era el encargado, de ahí, de este entonces, estaba una persona, en la cama 117, y estaba malita, como eso de las 11 de la mañana, falleció, entonces, ya, la bajaron la patología, ya la entregué, como a las 3 de la tarde, como a las 3 de la tarde, ya la, ya la entregamos, a ese, a ese señor, y ya, y ya nosotros, ya hacimos nuestro, nuestro turno normal, ya el otro día, a las 8 de la mañana, entregamos el servicio, a los otros compañeros, y nos fuimos a descansar, cuando regresamos, al día siguiente, al día siguiente que regresamos, entonces, yo estoy ahí, en encamado, ahí con la compañera, y era la, la hora de visita, a la hora de la visita, entonces, llega el, llega el señor, y nos dice, voy a la cama, a la cama 117, voy a ver a fulano de tal, y, ya nosotros, ah sí, entonces la compañera, o sea, como se nos junta mucha gente, pues muchas veces, uno, no, no ponemos mucha atención, a la, a las personas, o sea, para que pasen rápido, a ver a sus, a sus familiares, entonces, yo, yo le digo a la compañera, oye, pero fíjate que, el señor que pasó a la 117, no es el que, no es el que entregué yo antier, en el turno pasado, yo lo entregué, yo lo entregué, a las 3 de la tarde, y ya, y ya dice la compañera, ah chico, de veras verdad, y yo, sí, sí, entonces, yo me fui, haz de cuenta, casi, casi, casi atrás de él, a seguirlo, hasta la cama 117, pues cuando llegamos a la cama, allá, a la cama 117, estaba parado, con la otra persona, ahí estaba parado, entonces, ya le hablo a la compañera, por el radio, aquí está, aquí está el señor, en la cama 117, pues en cuanto, me volteé, para hablarle a la compañera, y volví otra vez, a voltear, y ya no estaba, ya no estaba ahí, y ya, y ya le digo a la compañera, ¿no lo viste salir? no, no, por aquí no ha pasado, no, lo busqué, lo que fue todo, encamamos en la parte de arriba, y no lo pude encontrar, ya no lo pudimos encontrarlo, una historia conocida, por toda la gente, de Aguascalientes, es la que se refiere, al fantasma, de una enfermera muerta, hace muchos años, mientras trabajaba, en una conocida, clínica hospital, lo que escucharán, está relacionado, con ella, con ella, 13 años atrás, un domingo de octubre, pasada la medianoche, dos enfermeras, que iniciaban turno, hacían un recorrido, de rutina, por los encamados, del tercer piso, del hospital, doctor García, doctor García, Al llegar con una paciente, de avanzada edad, aparentemente, recién ingresada, notaron, que ya había pasado, la hora de suministrarle, los medicamentos, madrecita, madrecita, despierte, es hora de su medicina, la mujer, quien sostenía, un rosario, en sus manos, abrió los ojos, y sonrió, dulcemente, aclarando, que recién, se le había dado, una enfermera, muy amable, que acababa, de salir, del cuarto, las enfermeras, pensaron, que la anciana, estaba confundida, ya que a esa hora, y en esa área, solo estaban ellas, y dos médicos más, y no se habían encontrado, con nadie, en el largo pasillo, la paciente, insistió, en que la otra enfermera, ya la había atendido, y que inclusive, le había regalado el rosario, y olvidó un estuche, sobre el buró, las enfermeras, lo revisaron, dentro, encontraron, una cofia, la paciente, describió, a la persona, que la atendió, las enfermeras, se miraron, entre sí, conocedoras, de la historia, de las apariciones, del fantasma, de la enfermera, en la clínica, tuvieron la certeza, de que se trataba, de ella, una sensación, sobrenatural, las invadió, desconcertadas, válidas, y conteniendo, el miedo, para no inquietar, a la paciente, las enfermeras, salieron, del cuarto, en ese momento, al final, del pasillo, en penumbras, vieron avanzar, silenciosamente, hacia ellas, a una enfermera, sin cofia, buenas noches, compañeras, las dos mujeres, quedaron, paralizadas, por el miedo, mi nombre es Adriana, trabajo, en cuneros, y hace un momento, vine a visitar, a un familiar, que está internado, en esta área, y cuando ya me iba, un paciente, me pidió agua, al revisar, su expediente, para ver, si podía dársela, noté, que ya era hora, de que tomara, sus medicamentos, así que se los di, y creo, que ahí fue, donde dejé, mi estuche, las enfermeras, rieron nerviosamente, mientras Adriana, las miraba, desconcertada, ellas, le explicaron, el por qué, de su actitud, y preguntaron, por qué, le había regalado, un rosario, Adriana, les contó, que la anciana, le había dicho, que nadie, la visitaba, por lo cual, la consoló, le ayudó, a rezar, brevemente, y le regaló, su rosario, al regresar, las tres mujeres, al cuarto, en busca, del estuche, con la cofia, lo encontraron, a oscuras, la cama, estaba, perfectamente, tendida, como si, nadie, hubiera estado, acostado, ahí, solo el rosario, estaba, sobre la cama, unos ligeros, golpes, en el cristal, de la ventana, que daba, al exterior, llamaron, su atención, y al mirar, hacia ahí, vieron, la imagen, fantasmal, de la anciana, flotando, sobre el vacío, sonriéndoles, mientras, se alejaba, y se perdía, entre la oscuridad, hasta aquí, este video, muchísimas gracias, si te gustó, el contenido, dale like, comparte, y si no lo has hecho, suscríbete, yo soy Tony Plasencia, y esto fue, y a Mique, y a Mique.